Se esclareció un crimen de un trans en Cali, Ana María. Sí señor, una mujer trans en Cali fue asesinada el pasado 26 de febrero. Los hechos que son materia de investigación ocurrieron exactamente en el barrio El Poblado, en el sector conocido como Invasión Sardi, ubicado en el Distrito Especial de Cali. Pues bien, la investigación cuenta que la mujer identificada como Shaina Vanessa Pretel Gómez, quien se encontraba en compañía de otra mujer trans y otro amigo, al parecer fue atacada con arma de fuego en medio de una situación de intolerancia por su condición sexual. En el hecho resultaron heridas las otras dos personas que estaban con ella. Las labores de la Policía Judicial permitieron esclarecer la plena identidad del hombre responsable de este hecho, que fue identificado como Brian Andrés Gutiérrez Guerrero. Pues bien, Gutiérrez Guerrero ya ha sido llevado por un fiscal con orden de captura en su contra a la cárcel. Ya la fiscalía está obviamente al control de la situación y esta captura fue materializada por el personal de la Sijín. También ya se hicieron audiencias concertadas y la fiscalía le imputó cargos a Gutiérrez Guerrero por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico o porte de tenencia de armas de fuego, accesorios o partes y municiones. Aquí están precisamente las declaraciones de la directora de medios de la Fiscalía en la ciudad de Cali, contándonos más sobre este caso que permite entonces el esclarecimiento de este caso de violencia de género y además de intolerancia en la capital del Valle. La dirección seccional Cali le informa a la ciudadanía sobre la obtención de la imposición, una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en contra del presunto responsable del homicidio de una mujer trans, China, que fue asesinada el pasado 26 de febrero en esta capital del Valle del Cauca, en el barrio Poblado 2, que se ubica en la Comuna 13, en un sector denominado Invasión Sardi. En estos mismos hechos resultaron gravemente lesionados otra mujer trans y un hombre amigo de estas que se encontraba departiendo con ellos. El presunto responsable se le imputaron los cargos de homicidio agravado y homicidio agravado en concurso en grado de tentativa por los hechos que ya mencioné. Asimismo es pertinente señalar que este resultado se obtiene bajo el direccionamiento de una fiscal de la Estrategia de Esclarecimiento del Homicidio Doloso y en articulación con la Policía Judicial, Sijín. La Fiscalía General de la Nación sigue dando resultados a la ciudadanía en materia de estas victimizaciones en contra de las mujeres trans aquí, en el Valle del Cauca. El Norte Hoy, la mejor información.